Luego de que la pandemia tronchara la tercera base de entrenamiento en México de la dupla de canoístas del espirituano Serguéi Torres y el sinfoguero Fernando Bayán, con vista a la cita olímpica de Japón, el joven de la Perla del Sur, durante el periodo de aislamiento social, mantiene su preparación en casa. En este tiempo he tratado de mantener mi forma, no puedo dejar atrás los tres años de entrenamiento que he tenido, principalmente mantener el peso, que es una de las cosas más importantes en el deporte de nosotros, y lo otro siempre estar activo, dedicarle una hora todos los días de entrenamiento para cuando empecemos no estar tan lejos de lo que podíamos haber estado. Jorge Enrique tiene sus consideraciones del significado de la pandemia para él y otros canoístas del mundo. Fue algo difícil, nadie se esperaba eso, todo el mundo pensaba que eso no iba a tener una gran expansión y bueno, fue al revés. Tuvimos que prácticamente dejar todo lo que estábamos haciendo y venir hacia acá y cuidar nuestra salud, que era lo más importante, para después empezar con los entrenamientos cuando yo viera un control de la pandemia. Fernando Bayán, con seis perceas en Copas del Mundo y cinco en campeonatos mundiales, en eventos dobles e individual, y una sexta posición en la cita estival de Brasil con solo 17 años, conserva sus aspiraciones de subir a lo más alto del podio en la cita de los cinco años. Esta pandemia no significa que yo pierda mis expectativas, mis sueños son uno solo y es lograr esa medalla olímpica que he tanto esperado desde que era niño. Siempre ha sido mi sueño y es la que quiero obtener. De mucha entrega y amor a la camiseta desde que debutó en la práctica de este deporte en la pista revienta cordeles de sinfocos, Fernando Bayán siempre ha sido un deportista que piensa en grande. Y en estos momentos, que resulte el primer sinfoguero clasificado a la Olimpiada de Japón, preserva sus deseos de cumplir sus sueños. Por eso, diariamente, desde casa, mantiene su preparación. Desde Cienfogos, Primitivo González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.